El gobierno contrató a Síndrome para eliminar a los Supers. En esta teoría de Reddit hacen la pregunta lógica relacionada a Síndrome. Es decir, ¿cómo consiguió los fondos para todas estas armas y cómo tuvo acceso a una isla privada? Ya nadie parecía importarle que los superhéroes estuvieran muriendo por todos lados. La respuesta es bastante simple. El gobierno contrató a Síndrome para desarrollar armas para ellos que serían a prueba de superhéroes. ¿Y qué mejor manera de aprobar la resistencia de los robots que usándolos en Supers? Es obvio que el gobierno sabe dónde están todos los superhéroes. Rick Dicker es quien lo rubica y Mirage, el mismo día que le dice a Mystery Increíble que está por su cuenta, lo encuentra. Además, Dicker menciona, Hemos congelado todos los activos de Síndrome. Esto fue literalmente segundos después de que su robot gigante fuera derrotado. Lo que significa que el gobierno estaba al tanto de su existencia. No olvidemos que Síndrome menciona que se hizo millonario vendiendo armas a gobiernos. Finalmente, un arma suelta en la ciudad obligaría a todos los supers a salir a derrotarla. Y así, eliminarlos a todos. Eso fingió todo para no pagar impuestos.